¿Cuáles son los escenarios que podrían ocurrir en el caso Pandora, considerando los recursos que se han interpuesto de inconstitucionalidad en la aplicación del artículo 184 del Código Procesal Penal? Abogado, si bien es cierto que la Corte está en receso en estos momentos, pero ¿cuál es el escenario que podría darse considerando las acciones jurídicas que han emprendido la defensa de los imputados en el caso Pandora? Bueno, para empezar quisiera decirle que ya el caso está un poco atrasado, desde el momento en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a uno de los magistrados como juez natural, es decir, el juez que va a conocer de las primeras etapas del proceso, ya debería de haberse librado alguna orden de captura y ya debería de por lo menos haberse señalado la audiencia de declaración de imputado. Y hasta estos momentos todavía no sabemos cuándo va a ocurrir. Está siguiéndose un procedimiento parecido al que ocurrió con la red de diputados, de los cinco diputados que fueron procesados, que el requerimiento se presentó en diciembre y para 15 días después la juez señaló audiencia de declaración de imputado, dándoles oportunidad de que pasaran la Navidad con su familia. Eso no es correcto. Cuando hay una acusación criminal hay que darle el trámite expedito. En este caso no sabemos la juez que se ha nombrado que haya señalado alguna audiencia de declaración de imputado. Tenemos conocimiento que estos imputados, sus abogados han presentado varios recursos de inconstitucionalidad vía excepción en contra del artículo 184 del Código Procesal Penal, que es el que establece la prohibición para conceder medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. Estas acciones de inconstitucionalidad que se presentan por vía de excepción, hay un momento procesal oportuno para presentarlo y no es este momento. Todas las excepciones se presentan en la primera audiencia y la primera audiencia es en la audiencia inicial, la cual todavía no ha ocurrido. Sin embargo, al estar presentada esta acción de inconstitucionalidad por vía de excepción, se está diciendo en el ambiente que esto va a suspender las órdenes de captura y que esto va a suspender el hecho de que los imputados no se les vaya a decretar prisión preventiva. Eso es incorrecto porque el recurso de inconstitucionalidad no suspende las acciones. Las acciones tienen que continuar y lo único que hace el recurso de inconstitucionalidad vía excepción, es que el proceso sigue, pero en el momento en que se va a dictar sentencia, en ese momento se detiene el proceso, pero solo es cuando se va a dictar la sentencia definitiva, es decir, la sentencia condenatoria o absolutoria. En ese momento, si no se ha decidido todavía el recurso de inconstitucionalidad por excepción, el tribunal no puede dictar sentencia, tiene que suspenderlo y esperar la sentencia del recurso de inconstitucionalidad. Es decir, que en este momento el proceso debe de continuar, deben librarse las órdenes de captura que correspondan y debe señalarse la audiencia de declaración de imputados, eso ya debería estar ocurriendo. ¿Usted entonces han hecho un letardo en el proceso judicial en el caso Pandora, en este caso la juez que ya conoce la causa? Es lamentable, eso es cierto. Además, ¿a quién se designó como juez natural en esta causa? Una de las magistradas que integra la sala de lo constitucional, la cual está denunciada criminalmente en el Ministerio Público por denegación y retardo de justicia, y en eso se está incurriendo nuevamente. Entonces, la sociedad hondureña la están engañando. Se dice que se va a impartir justicia y no se está haciendo justicia, se está tratando de mantener la impunidad en este país. ¿Esta misma magistrada, si no me equivoco, fue la que conoció el caso de los diputados, de los cinco diputados? No, no. Esta magistrada es de la sala de lo constitucional, el caso de los cinco diputados fue una magistrada de la sala penal. Son dos magistradas diferentes, y esta que está hoy, está denunciada criminalmente por denegación y retardo de justicia. Eso es terrible. La corte no le da importancia a las denuncias, porque el Ministerio Público no las procesa. Entonces, aquí es a quién vamos a procesar y a quién no. Escogen a quién van a procesar para que el pueblo siga engañado y crea que se está haciendo justicia, pero no se está haciendo justicia. ¿Ustedes ya tuvieron que haber librado los requerimientos? Claro que sí. Las órdenes de captura ya deberían de estar libradas, ya deberían haber detenido a los primeros y ya deberían de estar en audiencia de declaración de imputado. Y esas personas ya deberían de tener un auto de formal procesamiento, pero esto está tan lento que van a esperar hasta que la corte vuelva de las vacaciones y así lo van a llevar lento para que el pueblo se olvide de los casos. Eso es incorrecto y eso no es justicia. ¿Y qué va a ocurrir una vez que se cumplan estos escenarios que usted menciona? Bueno, ellos no pueden concedérseles medidas sustitutivas. Ellos tienen que imponérseles la medida cautelar de prisión preventiva. No hay otra forma que si la reforma que hicieron al artículo 184 es inconstitucional, ese es otro tema que la sala tiene que resolver. Mientras no lo resuelva, esta gente tiene que ir a prisión preventiva porque el delito de lavado de activos establece que deben de ir con prisión preventiva. Muy bien, el abogado René Adán Tomé, muy ampliamente su concepto jurídico en relación a este proceso o este procedimiento que lleva a cabo la corte, que obviamente está en receso, pero que a estas alturas tuvo que haber emitido ya las órdenes de captura para las personas involucradas en el caso Pandora, que son al menos 38, considerando que falleció una, pues serían 37 de estos ya habrían que haber librado órdenes de captura. Nuestro informe junto a Luis Zelaya, compañeros, yo retorno con ustedes al Estudio Central. Gracias.